Bueno, 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 vamos a seguir. Como podéis ver, cada vez que salimos del juego y queremos volver a cargar, nos aparece un resumen de la historia. Aquí dice que Natter, o Nutter, robó la última bolsita de té. Pero eso se... La ardillita sería, pero no había más cajas. No sé. Bueno, vamos a seguir con Wallace. ¡Wallace! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se ha jodido. A este no, pero a este a lo mejor... Vamos a ver qué teníamos que hacer. Tenemos que motivar a las ovejitas. A las abejitas, perdón. A la saca. A la saca. Uy, eso tenía pinta de... de conejito, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjame rellenar los puntos. Míralo, míralo. Joder, es un poco coñazo, ¿no? Tener que darle para... Joder... ¿Qué era eso? ¿Un conejo... un conejo abeja? No, honey, Ed Gromit. I wonder if there's something else I need to do to... ...prime the pump, as it were. Vamos a ver. Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Mis trabajadores son muy devotidos a su reina. Creo que dejaré eso solo. Joder. No es solo devoción, es como los ingleses con sus reinas. Mmm, un lugar podría usar un buen cepillo de limpieza. Eh, buen apetite. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa por ahí? Uff. La verdad es que no suena nada bien cuando este tío... ...maneja las máquinas. ¡Flauers, Gromit! ¡Eso es el Wig-Lenkenar production chain! ¡Nos necesitamos más flas! Vale, ¿y de dónde sacamos las flores? Necesitamos flores, cabrón. Vamos a subir, a ver. ¿Dónde puedo encontrar un montón de flores en un momento? A ver, a ver si ahí está la clave. Igual, 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 igual. Este sí que se lo guarda. Este sí que se ha guardado el panfleto. Igual, eso, eso es importante. ¡Bienvenida mañana, Sr. Wallace! Estoy feliz de ver que has emergido de tu... ...sabterráneo. Esta tiene un huevo de flores. Vamos a hablar con ella, a ver. ¿Has estado haciendo un lugar de jardín, has visto, Miss Flit? ¿Tienes que trabajar mis dedos gritos para el bón? Pero el trabajo duro parece que se va a pagar. ¡Eso es lo que hace! Flores, en todo lugar. Lo suyo, lo suyo sería... ...lo suyo sería... ...dejarle sin una flor. Ya está, qué sencillo. Aquí, puedes, Johnny Bell, cultivar tu rola. Uh, justo, ¿o? No se jodió. No iba a ser tan fácil. Esa flor no ha blumado todavía. Sé que no ha blumado, la cosa linda. Ah, pero el tiempo será valiente. Esta flor será la pesta resistencia de mi... ...el paradiso azul. Vete a mirar a la otra casa y te dejo sin flores, cabrona. ¡Absolutamente hermoso! ¡Te voy a saquear! ¡Te voy a saquear! ¡Te voy a saquear! No había noticado a esas flores antes. No debería preguntar. ¡Te voy a saquear! ¡Te voy a saquear! ¡Te voy a saquear! ¡Sí, lo hacen! ¡Y se olvida! ¡Suscríbete! 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 No estoy en términos primeros, con ningún tipo de animales de vecinos. ¡Suscríbete! ¿Qué es el ronet? ¡No! 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 Ya, 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 ya. O sea que la ardilla está ahí arriba, la cabrona. Con mi bolsita de té. Con mi bolsita de té inglés. No flores en aquí. Con mi bolsita de té inglés importado de colonias británicas. ¡Cabrón! No resuelve eso mucho, eh. No resuelve nada. ¿Vale? ¿De qué ha servido eso? ¡Dime de qué ha servido! La tela. Esto tiene mala pinta. Esto tiene mala pinta. A ver, por aquí. ¡Mira los pantalones! ¡Los pantalones del cortometraje! En los que salió el pingüino ladrón. Aquí hay poco que rascar. Vamos para adentro. Vamos para adentro. A ver. A ver, pone tres ingredientes milagrosos. Igual necesito conseguir groteína. Ahí, no me da tiempo. Groteína, inheroizantes y robustium. Aquí no veo nada más que aquí. Seguro. Seguro. A ver aquí. Vamos a ver. ¿Cuál es? Puedo encontrar la respuesta a mis problemas aquí. Pero buscar por estos libros me llevaría todo el día. ¿Qué más flores? Silicones. No puedo alimentar a mis árboles. Ellos demandan la variedad orgánica. ¿Qué es eso? Eso parece como el floreo que tomé en la sala. ¿Por qué Gromit dejaría un pedazo importante de correspondencia como eso? Gromit ama su caja de caja. Me da a mi... Me da a mi que lo que piensas tú que... Que le gusta a Gromit. No es lo mismo, eh. No es lo mismo. Vamos a ver. Es que no sale ni una gota. Ni una gota. Vamos a ver esto. Mi pedazo. Puede proveer fatal si se caiga en manos inesperadas. ¡Ups! Ve aquí. Estoy seguro que mis árboles no van a ir a flores silicones. Vaya hambre. Si que son exquisitas. Joder. Me queda subir arriba a ver si hay algo, pero... Esto tiene mala pinta. Esto tiene mala pinta. A ver aquí... A ver... ¡Uy! Un quesito. Mmm... Last night bedtime snack. Gorgonzola makes a nice change from Wensleydale. Vale. Quesito. 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 Un disquito, un disquito. Madre mía. Este se duerme de pie en un momento. Este se duerme de pie en un momento. Seguro que le ha gustado mucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues no sé qué hacer con esto. No tengo ni idea, macho. Vamos a ver. Vamos a ver. En la cocina. Es verdad, me falta la cocina por ver. A ver. Aquí hay más bolsas de té, ¿no? Míralas. Ah, que son galletitas, ¿eh? ¿Verdad? Seré pardo. Joder. Que son galletas, macho. Que son galletas, cabrón. Joder, es que a menudo regalo le haces a Gromir, macho. Regálale un huesito de goma. Vale, me la guardo. Bueno, no sé dónde ha salido esa tostada, pero bueno. Estabas viviendo la indigencia, casi. No tienes nada. Estoy dando... Estoy dando aquí. Joder, por nada. Vale, no me dejes usar la tostadora. Sí. Ya no saca más. Si no hay nada en la nevera, no hay nada. A ver, por aquí... Mezclar. Ah, mira, 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 mira. Una mezcladora. Igual con eso puedo hacer el batido de... para esto. Un importante, importante. Vamos a ver. Meter el queso. No, como puerta, no. Coño. Ahí. No. Semillas. No. No. Qué bueno. Una tostada. No. No. Joder. Las placas. No, me da a mí que no, eh. Me da a mí que no. Me da a mí que no. Hombre, las placas irían un toque crujiente al... al batido. Y por aquí, a la parte delantera de la casa, a donde llega. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Joder. Pues no sé qué hacer ahora mismo.